Hola chicos, yo soy el profe Carlitos y hoy vamos a preparar un tallarín chile, así que vamos. Pero antes, si quieres ser parte del canal del profe Carlitos, ahora puedes hacerlo mediante Yape y o Plin y te estaremos agradeciendo en el próximo video. Además no es la única forma, también suscribiéndote al canal, dejando tus likes en los videos, comentándolos y compartiéndolos con tus contactos nos estás apoyando bastante. El agradecimiento de hoy es para Cachaza Silva y Victoria Aragao. Muchas gracias por su apoyo. Ahora sí, ¡vamos! Muy bien amigos, para nuestro tallarín chino vamos a necesitar obviamente nuestro tallarín precocido. Esto lo encuentran en el mercado donde venden los productos chinos. Es bastante fácil de encontrar también en los supermercados. Bueno, pollo, yo uso filete cortado en cubitos, puede ser parte pierna, pecho, depende ya de ustedes. Estas verduras chinas también las encuentran en esos puestos de comida china. Te lo venden ya así al peso, ya todo entreverado. Y bueno, lo típico, ¿no? Salsa de ostión, el aceite de ajonjolí y vamos a usar un poco de vinagre. Con esto tenemos todo. Así que bueno, vamos a comenzar zancochando nuestros tallarines. Vamos a echar agua en una olla y lo vamos a poner a hervir. Mientras tanto, vamos salpimentando nuestro pollo. Bueno, sal, pimienta, comino, pueden echarle yinomoto, orégano, las especies de su preferencia, ¿no? Mientras tanto, en un platito, en un bol, aparte, vamos agregando todos los productos chinos que mencionamos al inicio. El sillao, el aceite de ajonjolí, la salsa de ostión. Si quieren, le pueden poner un poquito de ajo o de kion. Queda muy bueno. El kion lo pueden licuar, ¿no? Y se lo ponen directo o lo ponen entero y al final lo retiran. Trozo grande para que se pueda identificar y luego lo retiran. De hecho, en las verduritas que les venden también, pues viene, suele venir kion, ¿no? Bueno, esa salsa más vinagre y queda. Lo mezclamos. Los tallarines van a nuestra olla con agua hirviendo. Como son precocidos, van a cocer bastante rápido. Así que comienza a hervir, le dan dos minutos y los retiran, ¿no? Algunos ni siquiera lo hierven, ¿no? De frente lo fríen. No se lo recomiendo porque queda muy durón. Yo prefiero darle una zancochada así rápida. Bueno, mientras tanto, en una sartén, freímos nuestro pollo, le echamos nuestra salsa que hicimos y va la verdura. Bueno, igual, ¿no? La verdura no necesita mucha cocción, el pollo ya está frito. Entonces, esto simplemente es dejarlo que hierva, mezclarlo, que todo se integre y listo, ¿no? Es bastante rápida, de verdad, esta receta, ¿no? Muy bien, cuando ya vemos ahí que está burbujeando, simplemente le damos una movida. Hacemos que todo se integre. Y listo, ya lo tenemos. Bueno, por otro lado, pues, nuestro tallarín que ya hirvió, lo escurrimos y le vamos a dar su respectiva, ¿cómo se dice? Freída, su respectiva fritura, ¿ya? Ahí lo freímos. ¿Qué tan tostado? También ya es a gusto de cada uno de ustedes. Una vez esté frito, va saliendo directo al plato, ¿no? Se sirve en el plato el tallarín frito, le ponemos encima nuestra salsita, ¿no? De verduritas, con pollo, su juguete. Y listo, así de fácil, así de rápido, tenemos ya nuestro plato listo. Un plato bastante práctico, rápido, barato y buenazo. Así que, buen provecho. Bien, amigos, así nos ha quedado nuestro tallarín chino. Bueno, yo me he servido bien taipa porque es uno de mis platos favoritos, me encanta. Tiene bastante verdurita. Bueno, en este caso lo he hecho de pollo, también podría ser de carne. Vamos a ver qué tal está. Está buenísimo con las verduritas, el tallarín frito, el pollito. La verdad es que está muy bueno. La verdad es que está muy bueno. Los recomiendo, como verán, es súper fácil de hacer. Así que, bueno, espero que les haya gustado el video. Dejen su like si ha sido así. No olviden seguirme por Instagram y también por TikTok. Nos estaremos viendo en el próximo video. Vamos a ver qué receta hacemos o a qué lugar vamos. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Cuídense. Chau. 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 Chau.